Música Su amor me ha cambiado mi destino He tomado el buen camino Y no he vuelto a tropezar Es el truco del suelo en mi sal Tú crees que llevo a todos lados Mi preciado tarismán Con tus besos yo deseo encarnar De que nunca yo me salgo Porque al lado estás tan feliz Tu sonrisa es el peor más deseado Generando tu espalda Desde que te conocí Pura el amor Por la suerte de tu amor Es la vida diferente al que yo Siempre soñaba Pura el amor Vida en prisión Lluya de estrella Vida el corazón Todo de las tristezas Por el flor Es el último unicón Que en mi vida apareció Llamar a un mundo que nunca hayan pedido A tu alquiler de Dios que será sin condición Son tus ojos, tus seres de la luz Que me acompañan, me descubran En cada nuevo amanecer Por sus caminos de paz y sobrado ver Mis monedas en la fe son deseos que alcancen Tu gran amor, mi amor de la suerte Tu amor, es algo tan diferente que yo Siempre soñaba Tu gran amor, mi amor de la suerte Su gran estrella en el corazón Tu gran amor, mi amor de la suerte Tu amor, es algo tan diferente que yo Siempre soñaba Tu gran amor, mi bendición Subia de estrella en mi corazón ¡Gracias!